Hey, hey, okay, hey, red your money, red your money, red your money, hey Tu cruz te pichea porque está por mi su, hey Solo se menea cuando canta el dic su, hey No tengo la culpa de que sea así, su, hey, hey, okay Tu cruz te pichea porque está por mi su, hey Solo se menea cuando canta el dic su, hey No tengo la culpa de que sea así, su, hey, hey, okay La calle entera piensa que trafico, hey Siempre he lookeado y de vuelta y pico Me vieron con par de jebas jodiendo un ratico Se piensa que tengo flusa que soy un pijito, hey Entro de lado subido en el benzo, mm, mm El panorama no sabe que es eso Solo sabe que tres bocos se laven con queso Ya me aburre a esa perra, ya le di su hueso, hey A esa negra yo le doy tumbao Me dejo seco también empapao Yo sé que todos antes que yo ya lo han intentao Pero por más que yo lo intente seguirán frustraos, hey Tu crew te pichea porque está por mi su, hey Solo se menea cuando canta el dic su, hey No tengo la culpa de que sea así, su, hey, hey, okay Tu crew te pichea porque está por mi su, hey Tengo redes chapeadoras pa' sacarte el cuarto Pero que mueve las nalgas que te da un infarto Me lo escriben diez minutos y ni me lo pienso Las gaticas quieren leche pa' la terra pienso Como una etiqueta bebe todas quieren deseo Si tu reba está mirando no te ponga tenso Vai ficando chapadona que hoje nois va te comer Vai fumando da maconha que hoje nois va te fuder Bota calcinha pro lado que hoje nois va te fuder Ven pro baile da favela que hoje nois va te comer, hey Tu crew te pichea porque está por mi su, hey Solo se menea cuando canta el dic su, hey No tengo la culpa de que sea así, su, hey, hey, okay Tu crew te pichea porque está por mi su, hey Solo se menea cuando canta el dic su, hey No tengo la culpa de que sea así, su, hey, hey, okay